Hola amigos del canal Random, soy Pimpy O'Brien, vuestro presentador favorito y hoy os traemos en exclusiva al mejor youtuber de Dailymotion. ¡Un aplauso! ¡Hola, hola! Es un placer estar aquí con ustedes. Por favor, no me tutes. Háblame con respeto. ¿Dónde está el catering? No me han traído ni un mísero bocadillo de aceitunas. ¡Realización! Traigan el jamón barato y corten. ¡Hola amigo! ¿Estás harto de ser objeto de burlas por ser calvo? ¿Estás harto de que tus amigos no hagan más que pintarte aviones aterrizando en tu enorme frente? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues jódete! ¡Que no hay remedio para la calvicie! ¡Pero siempre podrás tomar las genuinas aceitunas Papa Traum! ¡Con ellas al menos solventarás tu dolor! Después de esta breve pausa publicitaria, volvemos con la entrevista. Pero por favor, ¿me has dado jamón en tacos para hacer croquetas? ¡Métetelo por el culo! ¡Venga! ¡Acabemos con esto cuanto antes! ¿A qué se debe su gran éxito en Dailymotion? ¿Cuál es su secreto? ¡Ja! A ti te voy a contar mi secreto. Que mira, mira cómo vas vestido. Con una camiseta mugrosa. En cambio yo vengo con estilo, con traje. ¡Qué vergüenza que me entrevistes así! ¡Piojoso! ¡Mugroso! Lo siento, en mi trabajo no gano tanto dinero como para llevar un traje distinto todos los días. Además, entiendo que no quiera contarme su secreto. Pero entonces, dígame, ¿qué se siente al ser el número uno? No se siente nada especial. Ya ha visto usted que soy una persona sencilla y modesta. Que ya sabemos que esto no lo puede conseguir cualquiera. Si no solamente personas genéticamente superior al resto, como es mi caso. Pero ante todo soy modesto y no se me sube mi fama a la cabeza. Todos deberíamos aprender de usted y seguir sus consejos. ¿Cuál ha sido su mayor logro en Dailymotion? Alcanzar la cifra de 12 suscriptores al mes. Una cifra que no está al alcance de nadie. Pero si en canales cutres como el canal Randón, hacen más de 12 suscriptores a la hora. ¿Cómo es posible? Por favor, no compare usted una plataforma exclusiva como Dailymotion con plataforma para niños rata como YouTube. ¡Me está usted ofendiendo! ¡Inútil! Pero entonces, ¿cuántos suscriptores tiene usted en total? Tengo la abrumadora cifra de 301 suscriptores. Sorprendido, ¿verdad? ¡Trescientos un! Pero si esa cifra la hace el canal Randón en un solo día. ¡Por Dios! ¡Deje de blasfemar! YouTube no es lo mismo que Dailymotion. En mi plataforma hay un público selecto. Nada que ver con la chusma que hay en YouTube. ¡Estúpido caranchoa! Disculpe, no quería ofenderlo. ¿Podría decirnos qué tipo de vídeo sueles realizar? Un par de ejemplos, al menos. Yo fui un pionero, el primero en realizar retos. Luego, los youtubers sin imaginación me copiaron la idea, ganando mucho dinero sin darme las gracias por ello. ¿Me pones un ejemplo de reto? Que no me hable de tú. Hábleme con respeto, que hay diferencia genética entre nosotros, diferencia de clases. Recuerde que soy una persona modesta. Perdón, ¿me puede poner un ejemplo de reto? Sí, claro. Estoy muy orgulloso de haber inventado el tostada con mermelada challenge, que consiste en hacer girar una tostada y que la mermelada caiga boca arriba. Y si cae boca abajo, te comes la tostada. Pero eso es un poco asqueroso, ¿no? Comerse algo que ha tocado el suelo. ¿Me estás llamando guarro? El suelo de mi casa está más limpio que esa enorme calva que intentas disimular con la cortinilla. ¡Mire! ¡Mire la cortinilla! ¡Mire la calva cómo se ve! Por favor, tráigame una tónica para que se me pase este sofoco. Nunca había oído ese reto, pero eso suele suceder cuando eres el primero en inventar algo. No lo habrá oído nunca, porque lo patenté para que nadie pudiera hacer lo mismo. Pero la gracia de los retos es que los puede hacer todo el mundo. Pues no, el reto es mío y me lo follo cuando quiero. Entonces, siendo un vídeo único, habrás recibido muchas visitas. Así es, la friolera de 301 visitas. Un hito en la historia de Dailymotion. Entre eso, mi elevado número de suscriptores me van a galardonar con un premio. El galardón conocido como el botón de corchopan. Ehh, impresionante. ¿Cuánto dinero gana en Dailymotion? Gano menos mil dólares al mes. Pero ¿cómo que mil? ¿Pierde dinero con el canal? No pierdo dinero. Se llama inversión. Invierto mil dólares para que la gente me visite. O piensa usted que la gente entra en Dailymotion porque le gusta. La gente son unos borregos y se van solamente a YouTube. Y allí, si no juegas a Minecraft, no te ve nadie. ¿Me está usted diciendo que paga para que la gente vea sus vídeos? Es una inversión, ya se lo he dicho antes. Y por favor, deje ya de acosarme. Estoy hartándome. Me voy a ir de esta entrevista de mierda. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¡Mugoroso! Bueno, para la siguiente entrevista tenemos como invitado al mejor YouTube de Vimeo. ¿No hay nadie? ¿No existe el mejor YouTube de Vimeo? ¿Qué va a costar hacer esto? Eso es mi recompensa, genético superior, porque soy perfecto, y tú eres un periódico, no hay problema. Y tú eres un periódico, no hay problema. Es que no sé qué decir, tío. Ya, ya. Es horrible, es Internet, es impotente. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!